Mientras el principal enviado de la ONU para Siria dijo a los diplomáticos que no ha podido ponerse de acuerdo sobre la fecha de una nueva conferencia de paz en Siria este año. Lahar Brahimi dijo que Ginebra, los diplomáticos se esfuerzan para ver si se puede realizar la conferencia antes de finalizar el año. Después de todo, un día de ardas negociaciones, el gobierno del presidente Bashar al-Assad indicó que no está dispuesto a entregar el poder simultáneamente. Simultáneamente, el enviado sirio de la ONU se entrevistó con altos funcionarios rusos y estadounidenses para ver si se podrá convocar a una reunión este mes en Ginebra a funcionarios del gobierno Bashar y una delegación unida de la oposición.